Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Magma, con voz, es un espacio de reflexión para personas que buscan superarse. Tanto amor se dio, tantos pozos se llenaron y se esconden. Dedicado a las mujeres que están transitando por un cáncer de mama y a la comunidad para concientizar sobre la importancia de la detección temprana. Y fui creciendo, sigo, sigo, y voy, y voy, y voy. Magma, con voz. Gracias a vos, gracias a Dios, gracias al comienzo y al fin y al aire que me sostiene y al fuego que no me detiene. Digo gracias, paciencia, por aguantarme, a mis raíces, por ajustarme al suelo. Gracias, tiempo y al silencio por sus secretos. Si, voy, y voy, y voy, y voy. Tanta gente se va, tanta gente se va, yo no sé de dónde. Todo me ayudó a ser un poco más, como soy, faltó mi rostre. Tanto tiempo que no nos vemos, ¿no? Es verdad, el programa anterior no estuve, pero bueno, aquí estamos con un día así nublado, pero con mucha info y con una invitada de lujo, como siempre. Que ya está acá en piso, que es Karina Tercián, que ya en un ratito la vamos a volver a presentar. Ella es una amiga columnista de nuestra casa. Ah, buenísimo. Así que, bueno, te cuento un poco, lo habías escuchado el programa, pero... Tuvimos una entrevista telefónica con la abogada Geraldina Lalí. Ella estuvo en reemplazo de María Inés Bianco, la doctora María Inés Bianco, que es nuestra columnista en temas de derechos de pacientes. Y estuvimos hablando de un tema muy importantísimo, que tiene que ver con la reconstrucción mamaria. Un tema muy... siempre vigente para las mujeres que, bueno, que atraviesan el cáncer de mama. No todas necesitan de la reconstrucción, pero sí muchas. Y bueno, y todo lo que... siempre a veces hablamos de la parte médica. Claro. Pero ella se refirió específicamente a todo lo que tiene que ver con la ley, con la cobertura, con los derechos de los pacientes. Y bueno, en resumidas cuentas, digamos, lo que nos... ella nos informó, que por ley en nuestro país las mujeres tienen que recibir la cobertura... Sí. ...de la reconstrucción mamaria, que indique su médico. No importa el tiempo que haya transcurrido, o sea, no necesariamente la reconstrucción debe ser inmediata a la operación. Claro. Hay muchos casos de mujeres que en su momento se operaron y por distintas razones no accedieron a la reconstrucción. O no se operaron. Claro. Hoy pueden hacerlo. Así que, bueno, fue muy interesante todo esto. La verdad que sí. Y vale la pena... Recordarlo. Recordarlo, sí. Y bueno, y luego tuvimos los audios de Claudia Fernández, de la licenciada Claudia Fernández, y con un tema que fue muy profundo, muy lindo y muy reparador, que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Y un tema que nosotros vamos a seguir trabajando con cada uno de los columnistas que vengan aquí, con cada uno de los invitados, claro. Sí, con los invitados, porque hablar de bienestar es hablar de cómo uno vive, ¿no? En última instancia. Así que hablamos con ella también de lo que son las terapias complementarias, como pensándolo desde este lugar de la medicina que integra, ¿no? De ir solo al médico o solo a otro tipo de terapias, al contrario. Siempre en esta conjunción que hace, en definitiva, el bienestar, ¿no? Por aquello de que la salud ya no es solamente la ausencia de la enfermedad como se definía antes, ¿no? La salud, justamente, la misma Organización Mundial de la Salud, la define como ese estado de bienestar, que es físico, es mental, es espiritual también, ¿no? Sí, necesariamente. Así que, bueno, nada, vale la pena también reflexionar y seguir reflexionando sobre este punto, ¿no? Sí, así que, bueno, qué temas interesantes. Y, bueno, ¿y hoy qué tenemos? Contanos qué tenemos. Tenemos a Karina Tercián para hablar sobre cuestiones de estética oncológica. Sí, también tenemos a Silvia, que es... Silvia Lifchis. Ay, sí, tiene un apellido difícil de pronunciar. Silvia Lifchis, sí, 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 que es... Sí, que es escritora, bueno, después vamos a contar... Es licenciada en Administración, o sea, tiene un currículum tan extenso, que es increíble. Así que luego la vamos a presentar. La gente ya va a estar acá en piso. No nos olvidemos de recordar que tenemos abierta nuestra línea de teléfono, que es el 4300-9470. Así que si alguien quiere hacer alguna consulta, específicamente aprovechamos que tenemos acá a la especialista en estética oncológica, si alguien quiere hacer alguna consulta. Y también a nuestro mail, que es info.magma.org.ar Asunto Radio. Asunto Radio. Ahí si hay consultas para este o para otros programas sobre temas que sean de interés y que nosotros podamos abordar. Así que bueno, creo que nos podemos ir a escuchar un tema musical. Sí, creo que sí. Magma, sabemos que podemos ayudarte. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Respirando, corriendo, bailando En Magma, con vos, entrevista exclusiva del día Para más información, visita nuestro sitio web www.magma.org.ar Segundo bloque Nosotros seguimos charlando No, no paramos Yo no sé si tenemos que hacer un programa paralelo En las pausas también, ¿no es cierto? Nos van a tomar como... Un backstage Sí, 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 tal cual Así que bueno, bienvenida Cari nuevamente Gracias, chico Todo el año, ¿quién te dice tercera, cuarta, quinta temporada de Magma? ¿No es cierto? Y para empezar recordemos Sí Justamente hoy a las 4 de la tarde En la sede de Magma Que es Julamento 2801 Tenemos el taller de estética oncológica Abierto a todas las personas que estén atravesando ¿Querés contarlo vos? Sí, como no Sí, sí, las invitamos a las pacientes A las chicas de Magma A que concurran al taller Aunque también algún acompañante Que quiera ayudar a un paciente que no puede venir Puede venir a hacerlo Tomar los tips Ver lo que hacemos Y puede ayudar después En su ámbito Esto es muy importante A la paciente Esto... Por ahora maquillamos mujeres Esto surgió justamente a raíz de la experiencia de Karina Mismo en el hospital En el hospital Maricurí Y ver esto que Generalmente las personas que están pasando por la enfermedad Habitualmente están con alguien que las acompañe A veces no pasa eso Sí Pero muchas veces hay un acompañante Una amiga, una mamá o la hija Y entonces la verdad es que A ella se le ocurrió que era muy importante Que a lo mejor estos talleres los podrían aprovechar también Aquel que está al lado de la paciente Porque a veces ese es el motor que a veces hace falta Para estar mejor, ¿no? Por todo aquello del bienestar y todo esto Exacto, que aparte acompaña a la paciente Y le cambia también sus días, ¿no? Sus momentos Así que recordemos, hoy a las 4 de la tarde En juramento 2801, 3.0 A Bueno, las esperamos Es un taller abierto, libre, gratuito El único requisito Descripción previa, por favor Por favor, es imposible Que llamen por teléfono a Magma 4782-4616 O a través del mail Info arroba magma punto org punto ad Muy bien Bueno, y hoy tenemos un tema Que nos había quedado pendiente De la última vez que estuvimos conversando Tal cual Tarea para el hogar Nos habíamos llevado Sí, porque surgió a raíz de esto Que a veces cuando nosotros vamos a querer comprar un producto Hoy en día se habla tanto de No solo en la estética Se habla de la alimentación De cómo elegir adecuadamente un producto Así que hoy Karina nos va a hablar de esto ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir un producto? En nuestra área Que es el cuidado de la piel O el maquillaje como recurso decorativo Los consideramos que son cosméticos Y están también los productos dermatológicos Ahí empezamos con una diferencia ¿Cuál es la diferencia? Los dermatológicos Es los que nos prescriben los médicos Especialmente cuando pasamos por el cáncer de mama Enseguida te mandan la vitamina A Bueno, de la marca determinada Del laboratorio Eso no lo vamos a nombrar Que tienen concentraciones Por ejemplo, de vitamina A Más altas que un cosmético El cosmético tiene un límite De cada principio activo Tiene como un techo Sí De porcentaje que no debe de exceder Esa es una diferencia Y aténdeme Nosotros te vamos a interrumpir Mientras pueda Si no me lo llevo a tareas Para el hogar No El producto cosmético Es el que yo elijo en la góndola Y el otro tengo que pedírselo Claro Hay productos dermatológicos Que son venta libre En las farmacias O sea Los dermatológicos Se venden en farmacias Son productos de laboratorios dermatológicos Esos son los que prescriben Los médicos Los de góndola Que no todos los productos cosméticos Son de góndola Y otras vías de comercialización también Sí, perdón Sí, por cuenta aquí Claro Son de venta libre Por eso son cosméticos Porque tienen un techo De porcentaje Del principio activo principal Después vamos a hablar un poquito Que es principio activo Para entenderlo Sí, correcto Perfecto Entonces Si un producto Que es Recomendado Por ejemplo De vitamina A Sí O un hidratante O un renovador Por ejemplo Un regenerador celular Como la caléndula Que es natural Está el producto dermatológico Porque tiene una concentración más alta Sí Y está el cosmético Que tiene ese límite Ahora Dentro de los cosméticos Que es mi área Sí También hay porcentajes Porque no es lo mismo Una crema Con vitamina A Con caléndula Con ácido hialurónico Nombró principios activos O sea El ingrediente principal Que hace la función Que queremos Que corrija en la piel Por ejemplo Ese es el principio activo Es el principal Entonces Dentro de las gamas De los cosméticos Sí En ese rango También hay porcentajes Claro No todos los laboratorios En la fórmula Ponen Sí El El porcentaje más alto Claro Eso determina También Eh El efecto Del Del cosmético Claro Del producto Entonces Lo que tenemos que tener Básicamente Es confiabilidad En el laboratorio Sí Cosmético Entonces Si uno sabe Que ese laboratorio Dice Que tiene Estoy diciendo Cualquier cosa 0.8 De ácido hialurónico Bueno Tiene Eso Que sabemos Que lo tiene No que tiene menos Eso Obvio Que si vos haces Una torta de chocolate Que sería el principio activo A eso vos le podés poner Nueces Pasada de uva Claro Claro Otros ingredientes Claro O solo Chocolate Claro Bueno Más o menos Una crema es lo mismo Las fórmulas van cambiando Y las proporciones Eh Va a ser más barato O va a ser más caro Claro Ajá Sí Bien Ahí vamos Más o menos Entendiendo como es Y esa Y ese porcentaje Que vos decís Eso me figura En el Sí En la cajita Debe Debe figurar Claro Debe figurar Por supuesto Que está bien chiquitito Sí Como todas las etiquetas Claro Y aparte Bueno También tiene que ver Con el packaging Claro A veces Eh Vamos a decir No da Eso Todo son costos Pero Tiene sí que estar Aprobado por el ANMAT Ah bien El ANMAT Eso también figura Eso tiene que figurar Ajá Es una Obligación Cuando no figura Bueno Es de origen Dudoso Y a veces No quiere decir Que sea Que sea malo Del producto Simplemente Que no está Registrado En el ANMAT Claro Con La aprobación De que es un producto Testeado Sí Ah muy bien Eso a veces No lo sabía Pensé que el ANMAT Solo autorizaba Lo que era producto médico No 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 También Sí 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 Ah bien Realmente No te puedo contestar Cuánto abarca Claro Pero el cosmético seguro Porque es una de las cosas Que nosotras tenemos que tener muy en cuenta Que esté aprobado por el ANMAT Claro Claro Por supuesto Que como todas las cosas Como las impositivas Como todos Los límites Hacen A que a veces Hayan Laboratorios Que bueno Que puedan tener algún producto Que no esté registrado Testeado Porque quieren ponerle más porcentaje Porque bueno Bueno No sé No me quiero meter en ese terreno Pero bueno Esas son las cosas que uno Entonces cuando uno Cuenta con un laboratorio Confiable Entonces decís Bueno Ya está Me relajo Ellos hacen su trabajo Y yo Y vos utilizas Esa Yo elijo Tranquila Sin dudas También Sí Lo que pasa es que eso no está para el público O sea El público en general Sí Claro Uno va ¿Qué haces? Ah bueno Dijeron tal marca Porque no te deja rugas Claro En la televisión Vas y lo compras Y bueno El marketing Mueve Es seguro Claro Y contanos un poco Estuviste en un congreso Y hablaban de este tema también ¿No? Ayer Ayer Sí Ayer presenté Un poquito Un poquito bastante Una charla En un congreso De profesionales de la estética Todo lo que es el recorrido Que estamos haciendo De estética oncológica Y como ya estamos llegando Cada vez a más profesionales De la estética Y de la belleza Para capacitarlas Y formarlas En estética oncológica Realmente Es un orgullo Bueno Eso desde ya Pero además Un poco lo que nos contaba recién Que sigue siendo todavía Un rubro No tan explotado Y no tan conocido ¿No? No, no Realmente No sé si me sorprende Porque también Mi inquietud Se inició Cuando yo sentí Ese bache Entre el consultorio médico Y terminar el tratamiento Claro Y siempre cuento Que Magma me mostró el camino Porque Gracias a mi terapeuta En ese momento Que me sugirió Ir a Magma Me encontré Con un mundo de mujeres Que habían superado Y estaban transitando Y que no era El caos Que uno se imagina Cuando sale Con el diagnóstico Del consultorio O sea Que no es agradable Pero que hay recursos Y hay herramientas Especialmente En la estética Que nos preocupa tanto Con el primer impacto Posterior Al diagnóstico Lo primero de prensa Ay se me va a caer el pelo Ay que voy a hacer Ay como voy a seguir Ay como Ay como Ay como Y hay como Y hay como Y hay como Y ahí estamos Con ese tema Que se vincula Con lo que hablábamos Antes del bienestar Exacto Que esto lo vas a desarrollar Mucho esta semana Si esta semana Estoy a full Si esta semana El jueves Voy a presentar Una presentación Voy a hacer En el congreso Internacional de spa Que se hace acá El jueves y el viernes En el Hotel Castelar Si Y voy a presentar La salud Y el bien O sea Como incide El bienestar Terapéuticamente En un contexto De spa Que me parece Que la hice un poco Complicada No me acuerdo Exacto el título Pero el concepto Es ese Y que justamente Salud No es falta De enfermedad Si no es el equilibrio De un montón De aspectos Que hacen Que uno Pueda considerarse En salud Aunque Este pasando Con una enfermedad Es medio Como No, no Pero este digo Es un concepto Maravilloso Es que Porque yo me siento Saludable Y soy paciente Oncológica A ver Tenemos las herramientas Como para Cada vez estar mejor ¿No es cierto? Totalmente Están ahí Desde el maquillaje Hasta la alimentación Hasta los recursos Complementarios Que vayamos buscando Totalmente Todo lo que te haga Sentir bien Te va a hacer Verte bien Lo vas a reflejar Exacto Sale de Como digo La belleza sale del alma No sale de O sea Uno a veces me dicen Ay que linda Estás maquillada Yo no me doy cuenta Claro A veces creo que Debes ser Las ganas Y es una vez Te maquillás Y no te sentís bien Si Y no te ves bien No, no es porque No te sentís bien Y tal cual Y de que manera Se pueden anotar Hay por ejemplo Cuando me dijiste Que era este congreso O es específico Para especialistas Es para Todo el área De profesionales Que tengan que ver Con el spa O sea Masajistas Cineciólogos Eso estaría bueno Porque si Una oyente Son profesión Claro Cosmetólogos O sea En realidad Un congreso de spa Salvo que quiero decir Como curioso O sea Por inquietud Claro Por inquietud Y te permitan Nadie te va a decir Que no hagas el congreso Claro Total Son cosas interesantes Escuchar Ah Está buenísimo Así que ahí vamos a estar presente Aparte con Magma Sí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a participar De esa charla Y Y bueno Nada Me parece que Es como Siempre Ponerle Dar una vuelta más A toda esta temática Que nosotros Estamos convencidos Que es tan importante Así que bueno Te agradecemos Cari Por haber venido Como siempre Como siempre Es un gusto estar con vos La verdad que siempre Tenemos siempre más temas Para desarrollar Hace tiempo Así que bueno Nos vamos a A un temita Dale Para más información Visita nuestro sitio web www.magma.org.ar Realizate una mamografía anual Después de los 40 años These four lonely walls Have changed The way I feel The way I feel I'm standing still Nothing else matters Now you're not here So where are you I've been calling you I'm missing you Where else can I go Where else can I go Chasing you Chasing you Memories turn to dust Please don't bury us I got you I got you Runnin', 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 runnin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si querés comunicarte con Magma, llámanos al 47824616 o escribinos a info.magma.org.ar Voy volando, flotando y cantando, respirando, corriendo, bailando. En Magma, con vos, entrevista exclusiva del día. Para comunicarte con Magma, llama al 47824616. Escribí a info.magma.org.ar O entra a nuestra página web www.magma.org.ar Magma. Sabemos que podemos ayudarte. Magma, con vos. 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 Magma, ¿no se están apurando? Magma, porque nosotros como siempre seguimos charlando y es verdad, nos colgamos un poquito. Bienvenida Silvia Litschitz Lo dije bien al apellido Litschitz, muy bueno, es un apellido complicado Pero muy interesante también Porque, digo, ¿de dónde vendrá? ¿Cuál será sus orígenes? Bueno, quiero presentar a las oyentes Tienes un currículo, la verdad, interminable Estoy sumamente impresionada Silvia es licenciada en administración Contadora pública Consultora, psicóloga, terapeuta También estudió arte-terapia Participó regularmente en talleres literarios También publicó el libro de cuentos Pájaros en el pecho Que en el mismo libro tenés varios cuentos ¿No es cierto? Sí, son libros de cuentos ¿Dónde tenemos la máscara azul? No, la máscara azul está en la máscara azul Ah, esa parte Ah, buenísimo De paso ya las oyentes ya lo saben Bueno, también Los cuatro vientos en el 2016 ¿No es cierto? No, esa es la editorial La editorial, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde está la máscara azul? Buenos Aires El pequeño elefante Que está también Esos dos cuentos El pequeño elefante El año pasado ganó el primer premio En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas En la categoría cuentos Ajá Y en el mismo año A la semana ganó el primer premio La máscara azul como cuento En un certamen nacional que organizó la editorial Ah, bueno Entonces, es interesante ¿Y cómo es que empezaste a escribir? Eso es lo interesante Eso es lo interesante Y eso es lo que quiero compartir con ustedes Nunca había escrito Ajá Nunca Ajá Nunca, salvo algún informe En mi rol de contadora ¿Qué? Y bien técnico Así que nada literario Nunca pensé que podría escribir Nunca sentí que tuviera la habilidad Ni la capacidad para hacerlo Y acá viene lo interesante A partir de una serie de acontecimientos Negativos o positivos De acuerdo a como los queramos mirar Pasaron muchas cosas Que concluyó Sí Con cáncer de mama Claro A partir de ese momento Surge una necesidad No, algo cambió Porque es como que Sí Empecé a escribir Empecé la formación de arteterapia Soy arteterapeuta Ajá Empecé en ese momento Ya era consultora psicológica ¿Dónde hiciste la arteterapia? Sí En la primera escuela de arteterapia Ajá Empecé la formación Tuve unas clases de un taller De algo relacionado con la escritura Y en el mismo momento Una vecina me ofrece Ir a un taller literario Que coordinaba la hermana Ajá Sí Y dije, bueno, qué sé yo Pruebo Pruebo ¿Por qué no? Dijiste ¿Por qué no? Vamos a probar Vamos a abrirnos un poco Sí Vamos a alongarnos Y a partir de ahí salieron los cuentos Pero los cuentos salen de una forma Es que Recién venía leyendo uno de mis cuentos Sí Y dije, qué interesante Porque ni siquiera los recuerdo Porque escribo No sé lo que escribo Claro Es una forma El cuento Es como que el cuento me viene No tengo idea Sí Y sale así armadito Como lo ven en el libro Así lo escribo Tendré algunas correcciones Sí, sí Algún tema gramatical Un verbo Un tiempo Sí Una coma más Una coma menos Pero así sale el cuento Como está ¿Tienen que ver con historias tuyas? ¿Son autorreferenciales? ¿Cómo se dice? ¿O son? Yo creo que en cada cuento Hay partes de mí Pero en realidad ahora Por ejemplo Estoy escribiendo bastante fantasioso Pero sí Estoy en todos los cuentos Y no estoy Claro Estoy y no estoy Es así Por ejemplo La máscara azul Surgió En la formación de arteterapia En el último tiempo Hay una materia Que se llama Máscaras Sí La construcción de máscaras Todo el pasaje con máscaras Y la máscara azul Bueno Estaba en mi clase de escritura La profesora me acercó a una imagen A mí me pareció que era una máscara A mí me pareció Lo que hiciera Claro Y salió ese cuento Que se lo dediqué a mi profesora de máscaras Salió ese cuento Sí Hoy lo estaba leyendo Repasando Porque yo ayer lo había leído Y digo Con qué facilidad lo escribís Qué fácil de entender Pero el contenido Qué profundo Sí Es increíble lo que nos deja el cuento Sí Yo me quedé impresionada Porque digo Lo puede leer cualquiera No tenés una forma así complicada Pero a su vez La moraleja, ¿no? Sí ¿Cómo llegaste? ¿Por qué motivo? Es que por eso no está pensado Para que tenga moraleja Ni para que deje nada Sale así el cuento Y la gente que me lee lo que dicen Y repito lo que me dicen Sí Que quizás lo interesante Es que escribo como hablo Claro Entonces Entonces es muy fácil leerlo Claro Porque no está nada rebuscado No hay nada No pretendo nada No pretendo nada literario Sale así Y este tema de haber ganado Bueno, concursado y ganado Sí Bueno, yo creo que ya el hecho de ponerse a concursar ya Es como un paso interesante Sí ¿Cómo lo vivís eso? ¿Cómo te llega ese reconocimiento? Cuando me llegó la carta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Sí Porque yo de hecho trabajo Sigo trabajando todavía como contadora Bien La abrí Y digo Me están invitando A presenciar la entrega de premios Y decía que era el primer premio que había ganado Pero yo no lo entendía que era para mí Porque me sorprendió Ah, bien Y en el otro premio De hecho no iba a ir a la presentación Porque ese día tenía Que era un osteópata Y estaba muy dolorida Y me insistieron que fuera, que fuera Y digo Pero ¿por qué me insistís tanto? Tenés que venir, tenés que venir Y bueno, era el primer premio Algo va a pasar Claro Y ese premio muy interesante Porque es la edición de un libro Me publican un libro Sí Entonces el premio de la editorial Es muy interesante Como un premio ¿Recordás el primer cuento que escribiste? O uno de los primeros No, pero hay uno que es muy cortito Que es muy sensible Sí Que también tiene que ver con el pasaje por la enfermedad Ajá Que es un cuento Que es un cuento Como empieza el primer libro Sí Que es un homenaje a mi amigo Sí Que es un cuento dedicado a Inca, mi perro ¿Querés leerlo? Lo quiero, es esto Es cortito Dale, dale, dale A mi amigo Que impidió que me angustiara Entonces sucedió el milagro Él se acercó sigilosamente al sillón Se acomodó contra el respaldo Y apoyando su cabeza sobre mi pecho me abrazó Era mi gran amigo Inca Ese hermoso y canoso Walden Retriever Creo que si mi naturaleza de animal humano Tuviera cierta sutil percepción Y una sensibilidad más delicada Me hubiera dado cuenta de que no estaba sola ¡Ay, Arruiní! ¡Mato! ¡Muy bien! Me quedé emocionada Porque yo también tengo una perrita Y sé lo que es cuando se acerca Y ese abrazo, ese mimo Es claro Y esto es cierto Estaba en esos postquimio Que a mí me destrozaban Y con esa angustia Y esa soledad Y él lo percibió Y él vino Vos sabés que hay muchas historias ¿No? Sobre ese tema de los Algún día vamos a tratar un poco Las mascotas Sí, el tema así De los animales Y bueno, esos vínculos que suceden Y que tienen que ver a veces Con esto de las enfermedades oncólogas Yo creo que él me Es muy interesante Porque yo cuando estaba con el tratamiento A mí me hicieron cirugía Quimio y rayos Mientras estaba con el tratamiento Estuvo muy enfermo mi padre Entonces hubo que internarlo Yo me tuve que ocupar Fue bastante complejo el tema Sí Y bueno Finalmente lo tuvimos que internar En un geriátrico Y papá Creo que al año Que yo termine con el tratamiento Fallece Entonces yo me siento en el sofá En este mismo sofá Digo bueno, ya está Ya me relajo Porque fue tanto correr por todo Y ahí se descompuso Inca Y a la semana se murió Inca Inca tenía cáncer en el vaso Y yo no lo sabía Y me acompañó todo el tiempo Y yo sentí que me dijo Hasta acá pude acompañarte Ya ahora estás bien Ay, qué Ay, horrible Fuerte Sí Sí Entonces bueno En este primer libro Sentí que el homenaje era para Tenía que ser para él Tenía que empezar con él Con el más fiel de todos Entonces en el segundo Lo que hice Porque tengo A la Golden también Tengo a la novia de él Sigue Sigue viviendo Entonces dije Bueno, a ella no le escribí nada Pobrecita No le hice nada Ella es viuda Sobreviviendo Entonces yo tampoco dibujaba Claro Pero la dibujé conmigo Y la incluí en el segundo libro No, reduce Ay, viene lo que dice acá Una amiga singular Bella pina de mi alma Te quiero con mi corazón Te agradezco tu presencia Te regalo esta creación Qué lindo Qué impresión Ay, no Muy linda Qué linda Qué linda Muy simple Porque no sé Y muy sentido Pero a veces lo técnico Me parece que No, pero emana En cada estrofa Emanás una A ver Una mezcla de emociones Eso me pasó Con la máscara azul Y más cuando El final Me encantó también Eso es lo que Me quedo con Lo que vos escribís Y ya O sea Vos en ningún momento Viviste un bloqueo En cuanto a A la escritura No es cierto A todas las artes De haber sido No sé Pero me desbloqueé ahora Me desbloqueé Bueno, de hecho Elegiste una carrera Bien técnica Claro Contador Yo tengo a mi parido Que es contador Y sé Digamos Bueno, por ejemplo Mi esposo Después de muchos años Deje hacer la profesión Y la sigue ejerciendo Pero él se dedicó A la pintura Como Jorge Claro Y él siempre dice Que fue como Como encontrar Sí Un camino Que te abre Más que nada Para una persona Que es tan estructural Donde todo Digamos Es la suma La resta El ar Claro Claro Yo digo ahora Que en lugar de ser Contadora de cuentas Soy contadora de cuentos Claro Y además ¿Y contás cuentos? ¿Los contás? El año pasado Hice un seminario De narración Para contar cuentos Y ahora sigue haciendo Un seminario De narración social Para también Contanos un poco ¿Qué es eso? Estoy empezándolo Es como para acercarte A determinadas Comunidades O una escuela De adultos Algunos con niños O algún centro De jubilados Y ir a contar cuentos A acercarte A la gente Entonces es un camino Que también me interesa Bien Yo lo estoy trabajando Con mis propios cuentos Porque bueno Me interesa Desde ese lado Y bueno Es interesante Y mi contadora Que sufre Porque está toda Esta parte creativa Sí Yo realmente La abrazo Todos los días Y la amo Porque si no fuera Por ella Ella es la que Banca a todas Mis otras locas Ella es la que Financia A la escritora A la que pinta A la que canta A la que hace Arte terapia Es ella ¿También cantás? Sí, tomo clases Sí, hace Ah, bueno Es completísima Sí ¿Y qué género cantás? En realidad canto Música pop Ahora estoy por Para mí Nada más que para mí Grabando un CD Pero para vivir la experiencia Sí Y en la muestra De fin de año de canto Incursioné con el tango Y me gustó Nunca había cantado Así que tomé también Ahora un seminario En el Rojas De interpretación de tango Sí Y bueno No sé qué va a pasar Yo estoy abierta A lo que venga Escúchame Y con el arte terapia Hacés talleres De arte terapia Con el arte terapia Sí, con una de mis amigas Hacemos talleres Y ahora sacamos El mes pasado La primera revista De arte terapia En Argentina Una revista digital Ah, qué bueno Después pasamos el dato Y lo vamos a Sí, es una revista Más bien para Arte terapeutas O estudiantes Ah, bien No es para el arte Y público en general Pero es una revista Interesante Y estamos En esa movida ahora Ah, mira qué bueno Sí, sí Es que la verdad Es que Bueno Vos sabés que nosotros Este En nuestra organización Justamente Lo que tratamos De acercar A las pacientes Que están Transitando La enfermedad Es todo este Espacio Que está Como complementario A la cuestión médica Nosotros no somos Un instituto médico Así que Estamos para todo lo otro Y siempre Todo lo que tenga que ver Bueno Como hace un ratito Hablábamos Desde la belleza Pero la belleza Pues bienestar Sí, sí, sí Claro La belleza por bienestar Y bueno Y todo lo que tenga que ver Con el arte Con lo lúdico Con todo esto Me parece que Es como Lo que nos suma Lo que Lo que de verdad Vale la pena Explorar Y que cada vez Está teniendo Más Se le está dando Más importancia También Aunque a veces A los médicos Les cuesta Sí, les cuesta Bastante Les cuesta incursionar Mi amiga Mi amiga En la revista Somos tres Tres arteterapeutas Y una de ellas Que es Bueno Es la directora De la revista Paula Está con Mariana Atwell Que fue profesora nuestra Trabajan Con arteterapia En cuidados paliativos Del hospital italiano Ajá Que es importantísimo Ah, importantísimo Claro Y bueno Tienen todo un programa En el hospital italiano Que está abierto A la arteterapia Claro Seguro Y a vos Respecto de tu enfermedad No sé si querés Sí, sí, sí ¿Vos escribiste Un cuento sobre esto? Yo escribí En realidad El cuento Pájaros en el pecho Sí No es exactamente Sobre la enfermedad Pero sí Tiene que ver Con la relación Médico-paciente Porque fue Bueno Es bastante Sí Difícil Con las angustias Que uno va atravesando Y yo tengo Un excelente Médico-oncólogo Sí Excelente Creo que lo compartimos Me dijo Como Somos tres Pero es De casualidad Que estamos hoy acá Excelente Y Bueno Pero que no No habla Es Es Ay, más para acá Por favor Sila Si salís a la camarita Ahí está Ay Pero que no Que no habla Y es excelente Yo lo adoro Porque es una excelente persona Entonces El cuento Pájaros en el pecho Trata de una mujer Sí Que cada 15 días Va a ver al médico Ajá Y siempre con dolencias Y siempre con dolencias nuevas Y los médicos Se burlan Se ríen Y cuando están aburridos Entre ellos En el hospital Se ríen de esta paciente Que siempre va Y le recetan medicamentos Hasta que un día va Y cuenta que Ese día se levantó Y tiene un pájaro Que anidó en su pecho Es muy metafórico Y que usó parte de su corazón Y su esternón Y su nidito Y que tuvo pajaritos Y que ella Bueno Los tiene que alimentar No hay cuenta Todo lo que le va pasando A esa mujer Y el médico Bueno Lamentablemente Les voy a contar el final El médico Después de De mucho Se da cuenta Que esta paciente Iba porque necesitaba Hablar Necesitaba que la escuchen Necesitaba comunicarse Y él A partir de esto Se emociona Él hace algo Para acercarse a ella La quiere abrazar Y no puede Por el protocolo Bueno De todas las cosas Pero hace algo Muy significativo Y se propone Volver A ser médico Como había aprendido A hacerlo Tratando al otro Como una persona Claro Ay que bueno Eso Que bueno Nosotros Me interesa Bueno En este libro Voy a Voy a Explorar un poco más Pero no es Totalmente No tiene que ver Con el cáncer Pero tiene que ver Con este pasaje De tantos médicos Tantos estudios Tantas cosas Y uno exponiéndose Claro Y exponiéndose ahí Y con el miedo Yo se lo regalaría A muchos médicos Yo se lo regalé A todos mis médicos No sé si lo leyeron Pero se lo regalé A todos ¿Algún mensaje? Al cubierto? No sé Bueno Y contanos ahora Que bueno Se viene la Feria del Libro Así que Sí Y este año Bueno me invitaron A participar La verdad que digo Va a ir mi mamá Y voy a ir yo Porque quién va a ir Si no nadie me conoce Acá ya vamos a irte Acá ya tenés un club de fans Pero sí Voy a ir a firmar El 4 de mayo De 16 a 17 En el stand De los cuatro vientos Que está en el pabellón azul Ah perfecto La Feria del Libro La Feria del Libro Nosotros hoy vamos a Empieza el 26 O sea Este fin de semana El 4 El otro El próximo viernes Este si no El otro Empieza ahora Sí Empieza ahora Claro Empieza el 26 de abril Hasta el 14 de mayo Es en el rural Claro Así que Silvia va a estar Específicamente El día 4 de mayo En el stand De los cuatro vientos De los cuatro vientos En el editorial cuatro vientos En el pabellón azul Ah perfecto Y ahí Ella va a estar Firmando ejemplares Sí Que bueno Es la primera vez Es tu primera vez Es mi primera vez Y no va a ser la única Que bueno Creo que no Creo que está Hay algo que pasó Es que la escritora Ya me Como que me atrapó Como que la escritora Está 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 al asiento Bueno y me imagino Que Por haber escuchado Así A otros Autores Que escriben La experiencia De la Feria del Libro Es como muy Fuerte Porque es como Encontrarte Con el otro Con el sector Sí O muy frustrante Si no pasa a nadie No 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 Porque No Porque pensás No No Yo creo que Me parece que Es un desafío Es un desafío Hay que tomar A la Feria del Libro Es importante Claro Pero es muy difícil Siendo un escritor Estas publicaciones Son de autor Insertarse Por ejemplo Los libros están a la venta En una librería Sí Y un amigo mío Fue buscarlo Entonces Me dice No está el libro Pero como si están los tres Entonces pasé por la librería Sí Entonces El segundo libro Lo tienen con mi nombre El primero figura Autores varios Y este otro No tiene autor Y figura como cómic Entonces Ah Entonces es Muy complicado Este es un editorial Que se dedica A libros de autor Yo creo que sí No sé si se dice así Sí Donde el autor se acerca Yo ahora estoy en el proyecto Voy a publicar los ebooks Porque a mí me gusta mucho La tecnología Sí Y estoy con ellos también Ellos ya hicieron un convenio Con una página Para hacerlos Pasarlos a formato ebook Claro Parece Bueno La tecnología Es lo que se viene ¿No? Así que O nos adaptamos Exactamente Sí Aunque a mí Te soy franca Todavía El libro El papel A veces me pasa De hecho El cuento Este La máscara azul Lo teníamos En Digital En digital Y Y ya Lo imprimí Porque es necesario De verdad A mí me Bueno Soy de la generación Del papel A mí me gusta viajar Con el ebook Porque en un ebook Te vas muchísimo Sí Entonces es muy práctico Sí Yo estaba pensando En eso Que ahora Voy a ir de viaje Dije ¿Cómo voy a hacer? Porque a mí De verdad Me gusta leer Y aparte Viste que en los viajes A veces tenés Esos tiempos De Rato Que está así Bueno Nos están diciendo Que vamos a cerrar Sí, sí, sí Nos gustaría cerrar Silvia Con una frase Con algo que vos quieras No sé Compartir con la audiencia No sé Algo del libro Que quieras leer Lo que vos quieras Sí Sí, quiero Quiero compartir algo Lo que quiero compartir Con la audiencia Es que Todos podemos escribir Todos podemos crear Todos podemos cantar Todos podemos pintar Todos podemos seguir viviendo Y disfrutando de la vida Eso es lo que quiero compartir Eso es lo que me emociona Te agradecemos un montón Muchas gracias Que hayas venido Que hayas estado acá La semana que viene También vamos a recorrer Para esto del 4 de mayo Para que Bueno Para que te acompañen Para que vean Que hay Otras alternativas De cosas Para mirar Para leer Y que son tan ricas Y que son tan ricas Y tan Tan interesantes Como a veces Aquello que se publica Como lo más Lo que vende El marketing ¿No? Y antes de irnos Quiero agradecer A Prótesis Mamaria ¿Puede ser? Sí, dale Nuestros auspiciantes Nuestros auspiciantes Sí Gracias a Prótesis Mamarias Externas Por acompañar a Magma con vos Te brindan asesoramiento Personalizado Con tensión Y confiabilidad Y los podés encontrar En www.protesismamariaexternas.com.ar Si no También te podés dirigir A Pasteur 532 en 11 Perfecto Así que bueno Bueno Recordamos de vuelta Vamos a decir otra vez Hoy a la tarde Tenemos el taller de Karina En Magma Así que El que quiera Entre en Facebook Entre en nuestra página Y ahí tiene todos los datos Para inscribirse Y llamar por teléfono Bueno Así que bueno Muchas gracias Cari Muchas gracias Silvia Lifshitz Que me lo ves Muchos éxitos Muchos éxitos En la Feria del Libro Y bueno Nos despedimos Dale Como siempre Todos los martes De 10 a 11 Magma Te acompaña Y está con vos Auspicia este programa Prótesis Mamarias Externas Más de 20 años De experiencia Te brindamos Asesoramiento Personalizado Contención Y confiabilidad Para que te sientas plena Visita nuestra web www.protesismamarias.com.ar Para saber más Sobre nosotros Y nuestros productos Paster 532 Paster 532 Buenos Aires O comunicate al 4959-3100 Yo pensé que podía quedarme sin ti Yo pensé que podía quedarme sin ti